El nuevo Toyota C-HR Electric Hybrid tiene todos los argumentos para ser la gran referencia en el segmento de los C-SUV, con un diseño exterior impactante gracias a un estilo característico inconfundible, lo último en tecnología en seguridad activa y una experiencia multimedia y digital completamente renovada. Y por supuesto, propulsado por la quinta generación de la tecnología Electric Hybrid de Toyota, disponible en dos variantes, una 1.8-140H y otra 2.0-200H. El nuevo Toyota C-HR incorpora la quinta generación de la tecnología Electric Hybrid de Toyota con nuevas motorizaciones 1.8 y otra 2.0 con mejoras en el transeje del motor eléctrico, incluyendo una unidad de control del motor rediseñada y más compacta. También se incorpora una batería híbrida de iones de litio más ligera, pequeña y potente y con mayor potencia y mejores prestaciones, reduciendo las emisiones de CO2 y el consumo de combustible. Otra de las grandes novedades en lo que se refiere a motorizaciones reside en una nueva variante de tracción 4x4 AWD-I Intelligent All-Wheel Drive, disponible para la motorización 200H. Incorpora un potente motor eléctrico de 30 kW, 41 CV, que ofrece un plus de manejo, estabilidad y capacidad de aceleración, no solo en condiciones de lluvia o poco agarre, sino también a velocidades de autopista. La imagen dinámica del modelo queda realzada por sus cortos voladizos y sus grandes llantas de hasta 20 pulgadas de diámetro. Se ha tratado de crear una imagen fluida con unas líneas más compactas y una integración perfecta de elementos como las cámaras y el radar de los sistemas de seguridad activa, así como los lavafaros frontales, con una filosofía de una menor implementación. El sistema multimedia y la experiencia a bordo también se han modernizado. Un nuevo cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas de serie en toda la gama, que presenta grafías de alta calidad y fluidas animaciones, poniéndose a la altura de los mejores competidores, incluso de los que están por llegar. Los servicios inteligentes que trajo el sistema multimedia Toyota Smart Connect en el modelo saliente continuarán estando presentes en este nuevo modelo. La seguridad es uno de los puntos en los que Toyota C-HR siempre ha destacado en su segmento. Así, el nuevo Toyota C-HR Electric Hybrid da varios pasos más allá al aumentar las prestaciones de seguridad de serie también en el acabado de acceso a la gama, el Active, así como al incorporar las últimas novedades del Toyota Safety Sense e incluso pudiendo equipar funciones totalmente nuevas en un Toyota. Destaca el detector del ángulo muerto y el asistente de salida asegura que ahora forman parte del equipamiento de serie de toda la gama.